Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar este momento de oración con la ayuda de Dios. Es el mismo Señor que nos ha congregado y hoy ponemos todo en las manitos de Él. Vamos a iniciar hoy nuestra oración con las letanías de poder divino. También del Padre Wilson Hernán Salazar Hernández. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y digamos, Jesús mi Señor y mi reen. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo el corazón. Por hoy con ellos, Dios tan bueno, propongo fielmente no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas. Me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En un momento de silencio encomendemos las intenciones que traemos para esta oración. Dios ya conoce nuestros dolores, nuestras preocupaciones y afanes. Pero es necesario hoy descargar todo en sus manos. Con la confianza plena de que para Dios nada es imposible. Oremos en silencio y con fe. Oremos en silencio y con fe. Vamos ahora a pensar en aquellas personas que nos han hecho daño. Vamos a suplicarle al Señor que tengan piedad y misericordia de todos nuestros enemigos. Y decimos, Padre bueno, en tu nombre, en nombre de tu Hijo Jesús, y con ayuda de tu Santo Espíritu. Te suplicamos piedad y misericordia para todos nuestros enemigos Señor Jesús, en tu nombre perdonamos de todo corazón a todas las personas que nos han hecho daño Señor Jesús, ayúdanos a perdonar como tú perdonaste en la cruz a tus enemigos Padre bueno, en nombre de Jesús, perdonamos a todos los que nos han hecho daño Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen Amén Vamos ahora a hacer una oración de renuncia diciendo juntos Padre bueno, Padre amoroso y misericordioso Hoy te suplicamos Que toque nuestro corazón Y nos ayudes a renunciar A todo aquello que nos ha hecho daño Padre amoroso En tu nombre Renunciamos A todo lo que nos ha hecho daño A lo largo de nuestra vida Y en nombre de Jesús Renunciamos Renunciamos A todas las situaciones difíciles Que estamos viviendo Padre bueno En nombre de Jesús Renunciamos A toda clase de pactos Semipactos Semipactos Compromisos Y consagraciones satánicas Que yo haya hecho Que mi familia haya hecho O que otras personas hayan hecho En nombre nuestro En nombre nuestro Donde nos hayan consagrado a Satanás O a cualquier otro demonio Hoy me consagro Y consagro a toda mi familia Al inmaculado corazón Al inmaculado corazón de María Y al sagrado corazón de Jesús Hoy nos consagramos Al servicio de Dios Y de su iglesia Padre bueno En nombre de tu Hijo Jesús Renunciamos Renunciamos a Satanás A todas sus ofertas Sus falsos beneficios Sus falsas promesas Y renunciamos De todo corazón A lo que estamos viviendo Que no es según tu santa voluntad Toda situación de pecado Que nos aleja Del camino Del camino de la salvación Y te entregamos Amado Señor Nuestras vidas Nos ponemos en tus manos Y hoy nos consagramos A tu servicio Y al servicio De todos nuestros seres queridos Amén Tengan la voluntad De sentarse En esta oración Que vamos a hacer Vamos a pedirle al Señor Para que Él Obre maravillas En el silencio del corazón O sea que se realice Sin manifestaciones externas Y le vamos a pedir al Señor También Para que Esta oración Cuando se vuelva A escuchar Produzca los mismos efectos Y tenga el mismo poder Para realizar maravillas Padre bueno Queremos entregarte En este momento Nuestra oración Queremos unirnos A todos los santos En el cielo A todas las benditas Almas del santo Purgatorio Que en este momento Están pasando Por su purificación Queremos pedirte Amado Señor Que este milagro Se obre Sin manifestaciones Externas Queremos entregarte Señor Todas las situaciones Difíciles Y te pedimos Que aumente Nuestra fe Que nos llene De tranquilidad De serenidad Manifiesta Tu poder En nosotros Amado Señor Y obra maravillas Obra maravillas En nuestros corazones En nuestras familias Obra maravillas De sanación Liberación Y restauración Obra maravillas Amado Señor Y obra maravillas En este momento Con todos nuestros seres Queridos Que cada vez Que esta oración Se escuche Se experimente La misma bendición Y esa protección De ese Dios Unitrino De nuestra Madre Del cielo Y de todos Los santos Todo eso Te lo pedimos Padre amado Por medición De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Pidamos La gracia Poderosa De Dios Para que nos cubra Y protege Nos proteja Nos selle En nuestro camino Hacia la eternidad Decimos Cuando yo diga Trinidad Santa Decimos Te alabo Y glorifico Y después Cuando diga Dios Decimos Sellame Y protege O sea Cada vez Que se diga Trinidad Santa Es Te alabo Y glorifico Y las otras Respuestas Es Sellame Y protege Trinidad Santa Te alabo Y glorifico Dios Sellame Y protege Dios Sellame Y protege Dios Sellame Y protege Trinidad Santa Te alabo Y glorifico Dios Uno Sellame Y protege Dios Uno Sellame Y protege Dios Uno Sellame Y protege Trinidad Santa Te alabo Y glorifico Dios Trino Sellame Y protege Dios Trino Sellame Y protege Dios Trino Sellame Y protege Trinidad Santa Dios Padre Sellame y protégeme Dios Padre Sellame y protégeme Trinidad Santa Dios Hijo Sellame y protégeme Dios Hijo Sellame y protégeme Dios Hijo, se llamé y protege. Trinidad Santa, trao y glorifico. Dios Espíritu Santo, se llamé y protege. Dios Espíritu Santo, se llamé y protege. Dios Espíritu Santo, se llamé y protege. Trinidad Santa, trao y glorifico. Dios Creador, se llamé y protege. Dios Creador, se llamé y protege. Dios Creador, se llamé y protege. Trinidad Santa, trao y glorifico. Dios Salvador, se llamé y protege. Dios Salvador, se llamé y protege. Dios Salvador, se llamé y protege. Trinidad Santa, Dios Santificado, Dios Santificado, Dios Santificado, Trinidad Santa, Dios de los Juegos. Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Trinidad Santa Dios Majestuoso Dios Majestuoso Dios Majestuoso Trinidad Santa Dios Grandioso Dios Grandioso Dios Grandioso Trinidad Santa Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Trinidad Santa Dios Excelso Dios Excelso Dios Excelso Trinidad Santa Dios Espléndido Dios Espléndido Dios Espléndido Trinidad Santa Dios Glorioso Dios Glorioso Dios Glorioso Dios Glorioso Trinidad Santa Dios Rey Dios Rey Dios Rey Trinidad Santa Dios Señor Dios Señor Dios Señor Trinidad Santa Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Trinidad Santa Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Trinidad Santa Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios Amo Dios misericordioso, Dios misericordioso, Trinidad Santa, Dios amor, Dios amor, Dios amor, Trinidad Santa, Dios tierno, Dios tierno, Dios tierno. Trinidad Santa, Dios bondadoso, Dios bondadoso, Trinidad Santa, Dios amoroso, Dios amoroso, Trinidad Santa. Dios camino, Dios camino, Trinidad Santa. Dios verdad, Dios verdad, Dios verdad, Trinidad Santa. Dios vida, Dios vida, Dios vida. Dicimos ahora, gloria y alabanza, Trinidad poderosa, gloria y alabanza. Ahora, cada respuesta, séllame. Poder omnipotente del Padre, séllame. Poder santo del Hijo, séllame. Poder eterno del Espíritu Santo, séllame. Ahora decimos, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Decimos ahora, gloria y alabanza, Trinidad beatísima, gloria y alabanza. Ahora decimos, séllame. Padre santo, séllame. Cristo santo, séllame. Espíritu santo, séllame. Trinidad majestuosa, gloria y alabanza. Ahora decimos, defiéndeme. Dios Padre celestial, defiéndeme. Dios Hijo redentor, defiéndeme. Dios Espíritu santificado, defiéndeme. Trinidad gloriosa, gloria y alabanza. Decimos ahora, cuídame. Dios poderoso creador, cuídame. Dios poderoso salvador, cuídame. Dios poderoso santificador, cuídame. Trinidad omnisciente, gloria y alabanza. Dios santo, decimos, protégeme. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Trinidad omnipresente, gloria y alabanza. Decimos ahora, líbrame. Santo Dios de los ejércitos, líbrame. Santo Dios fuerte, líbrame. Santo Dios guerrero, líbrame. Trinidad sublime, gloria y alabanza. Decimos ahora, guárdame. Dios sublime, guárdame. Dios grande, guárdame. Dios espléndido, guárdame. Trinidad todopoderosa, gloria y alabanza. Ahora, respondemos, poder y majestad. Dios de los poderosos seres celestiales, poder y majestad. Ahora decimos, séllame. Dios de los santos serafines, séllame. Dios de los santos querubines, séllame. Dios de los santos tronos, séllame. Ahora, protégeme. Dios de las santas potestades, séllame. Dios de los santos principados, séllame. Dios de las santas dominaciones, séllame. Ahora decimos, cuídame. Dios de las santas virtudes, séllame. Dios de los santos arcángeles, séllame. Dios de los santos ángeles, séllame. Decimos ahora, ayúdame. Dios del universo, ayúdame. Dios de la tierra, ayúdame. Dios de las criaturas humanas, ayúdame. Dios de todo ser viviente, ayúdame. Dios de toda criatura, ayúdame. Decimos ahora, poder y majestad. Santa Trinidad, un solo Dios. Dios de los santos. Santa Trinidad, un solo Dios. Santa Trinidad, un solo Dios. Decimos ahora, santo y glorioso. Dios Padre de María. Dios Hijo de María. Dios Esposo de María. Decimos ahora, bendíceme y cuídame. Santa María, bendíceme. Santa Inmaculada Virgen María. Santa Asunta María. Santa Reina del Cielo y de la Tierra María. Santa Virgen Poderosa. Santa Patrona Divina. Santa Hija del Padre. Santa Madre del Hijo. Santa Llena del Espíritu Santo. Santa Princesa del Cielo. Santa Rosa del Amor Divino. Santa Rosa Mística. Santa Capitana del Ejército Divino. Santa Madre de la Iglesia. Santa Virgen de las Vírgenes. Santa Madre de la Divina Gracia. Santa Madre Purísima. Santa Madre Castísima. Santa Madre y Virgen. Santa Madre Sin Mancha. Santa Madre Amable. Santa Madre Admirable. Santa Madre del Buen Consejo. Santa Madre Prudentísima. Santa Virgen Venerada. Santa Virgen Laudable. Santa Virgen Poderosa. Santa Virgen Clemente. Santa Virgen Fiel. Santa Espejo de Justicia. Santa Sede de la Sabiduría. Santa Causa de Nuestra Alegría. Santo Vaso Espiritual. Santo Vaso Honorable. Santo Vaso Insigne de Devoción. Santa Torre de David. Santa Torre de Marfil. Santa Casa de Oro. Santa Arca de la Alianza. Santa Puerta del Cielo. Santa Estrella de la Mañana. Santa Salud de los Enfermos. Santa Refugio de los Pecadores. Santa Consuelo de los Afligidos. Santa Auxilio de los Cristianos. Santa Emperatriz. Santa Reina del Cielo. Santa Doncella de la Eternidad. Santa Capitana Celeste. Santa Capitana Celeste. Santa Capitana Celeste. Cielo de la Maduro de la Esercita. Decimos ahora, Celenme con su poder. Santos Coros Angélicos. Celenme con su poder. Decimos ahora, Celenme. Santos Serafines. Celenme. Santos Querubines. Celenme. Santos Tronos. Celenme. Ahora decimos Protéjanme. Santos Principados. Próndejanme. Santas Dominaciones. Próndejanme. Santas potestades, protejanme Santas virtudes, decimos ahora, cuídenme Santas virtudes, cuídenme Santos arcángeles, cuídenme Santos ángeles, cuídenme Ahora decimos, séllenme con su poder Santos coros bienaventurados, con su poder Ahora decimos, séllame con tu grandeza San Miguel Arcángel, séllame con tu grandeza Jefe de la milicia celestial Lleno del poder de Dios Lleno de la sabiduría de Dios Espejo de humildad Valeroso defensor del cielo Modelo de obediencia Excenso adorador de Dios Excenso servidor del Padre Excenso servidor del Hijo Excenso servidor del Espíritu Santo Excenso jefe de las jerarquías Coronado de gloria y de honor Príncipe poderoso Guerrero santo Luchador eximio Porta estandarte divino Guardián del paraíso Arcángel de paz Arcángel defensor de la fe Arcángel protector de la iglesia Arcángel protector de los fieles Arcángel esplendoroso en la batalla Alegría de la iglesia triunfante Fortaleza de la iglesia militante Valuarte de los cristianos Luz de las milicias celestiales Sostén de los combatientes de la fe Guerrero vencedor Auxilio seguro Fortalece en la tentación Grande y poderoso Defensor de los moribundos Abogado poderoso Patrón nuestro Vencedor poderoso de Lucifer Vencedor santo del ejército de Luzbel Ahora decimos cuídame con tu poder San Gabriel Arcángel Voz poderosa de Dios Fuerza de Dios Voz poderosa de Dios Maestro de las naciones Arcángel del anuncio divino Poderoso mensajero Poderoso mensajero Poderoso mensajero Poderoso mensajero Poderoso mensajero de la verdad Mensajero de la revelación divina Portador de la buena nueva Embajador divino Consuelo poderoso Consejero santo Soporte de los profetas Aliento de los mártires Consejero santo de la iglesia Militante Guía para la unión con Dios Arcángel del amor de María Auxiliador en la tribulación Consolador de los que sufren Fuerza de los débiles Aliento de los caídos Fuerza de los tristes Patrono nuestro Voz poderosa de los militantes Voz santa contra el mal Voz vencedora de los espíritus inmundos Decimos ahora Protégeme con tu poder San Rafael Arcángel Mano poderosa de Dios Sanación divina Fiel a Dios Mensajero poderoso Mano poderosa de la divinidad Tú que estás a los pies del Señor Ministro de Dios en el cielo Mensajero noble Mensajero poderoso de Dios Fiel cumplidor de la misión divina Viajero de bendición Compañero poderoso Compañero poderoso Guardián en los caminos Protector contra el maligno Liberador santo Guía del camino de la vida Protector hasta la eternidad Auxilio en las necesidades Patrono nuestro Guardián de las familias Protector del viajero Médico celestial Soporte de los moribundos Heraldo de bendiciones Defensor de la santa iglesia Decimos ahora Volad en mi socorro Santos ángeles Os invoco en el nombre De la Santísima Trinidad Volad en mi socorro Os invoco en el nombre Del Padre Volad en mi socorro Os invoco en el nombre Del Hijo Os invoco en el nombre Del Espíritu Santo Os invoco por interacción De la Santísima Virgen María Os invoco por interacción De los santos del cielo Os invoco por el poder Del Padre Creador Os invoco por el poder Del Hijo Salvador Os invoco por el Espíritu Santificado Os invoco en el nombre De la Sangre del Señor Os invoco en el nombre Poderoso del Señor Os invoco por las heridas De nuestro Señor Os invoco por las torturas De nuestro Señor Os invoco por las santas llagas De nuestro Señor Os invoco por la santa palabra De Dios Os invoco por el sagrado Corazón de Jesús Os invoco por la fidelidad De Dios con nosotros Os invoco por la misericordia De Dios Os invoco en el nombre De María Os invoco por el reinado De María Os invoco por María Hija del Padre Os invoco por María Madre del Hijo Os invoco por María Templo del Espíritu Santo Os invoco por María Madre de los cristianos Os invoco por María Patrona Nuestra Os invoco por María Virgen Santa Os invoco por María Inmaculada Os invoco por María Asunta al Cielo Os invoco por María Reina Soberana Os invoco Os invocamos Por vuestra fidelidad Os invoco Por vuestra humildad Os invoco Os invoco por vuestra Luz Santa Os invoco por vuestra Santa Constancia Os invoco por Vuestra santa Perseverancia Os invoco por vuestra templanza Os invoco por vuestra pureza Os invoco por vuestra espada poderosa Os invoco por vuestro amor Os invoco por vuestro coraje en la batalla Os invoco por vuestra visión de Dios Os invoco poderosos guerreros divinos Decimos ahora, custódiame con tu poder Santo Ángel de la Guarda, custódiame con tu poder Guardián de mi vida Guardián de mi mente Guardián de mi corazón Guardián de mi cuerpo Guardián de mis fuerzas Guardián de mi alma Guardián de mi ser Custodio de mi pasado Custodio de mi presente Custodio de mi futuro Custodio de cada segundo Custodio de cada minuto Custodio de cada hora Custodio de cada día Custodio de cada semana Custodio de cada mes Custodio de cada año de la existencia Custodio de cada día Custodio de cada día Santos evangelistas Santos apóstoles Santos discípulos del Señor Santos inocentes Santos mártires Santas mujeres Santos religiosos Santas vírgenes Santos monjes Santos ermitaños Santos papas Santos obispos Santos sacerdotes Santos diáconos Santos doctores Santos pastores Santos místicos Santos varones Santas viudas Santos confesores Santos reyes Santos castos Santos patronos Santos eucarísticos Santos exorcistas Decimos ahora Bendecidme y protegedme Santos y santas de Dios Santos y santas de Dios Santos y santas de Dios Vamos ahora A cada uno de los siguientes nombres A decir Bendecidme y cuidadme San Abel San Noem Santos Abraham Lod Isaac y Jacob San José de Israel Moisés y Miriam Arón y Josué Jefte y Débora Ruth y Samuel Edra Edras y Neemías Tobías y Judid Santa Esther Santos Macabeos San Judas Macabeo Job y David Josías e Isaías Jeremías y Baruc San Ezequiel y San Daniel San Oseas, San Joel Santos Amós y Abdias San Jonás San Miqueas San Nahum San Abacuc San Sofonías San Ajeo San Zacarías San Malaquías San Elías San Eliseo San Pedro San Pablo San Andrés Santiago El Mayor San Juan Santo Tomás Santiago El Menor San Felipe San Bartolomé San Mateo San Simón San Tadeo San Matías San Bernabé San Lucas San Marcos San Esteban San Abacu San Abacu San Abitum San Abundio San Abundio San Asisclom San Adalardom San Adautum San Adelfo San Adeodato San Adrián San Adriano III San Adriano III San Adventor San Agabo San Agapito San Agrícola Mártir San Agustín San Agustín Chaurrón San Alveo San Alberto Hurtado San Alberto de Jerusalén San Alberto Magno San Alejandro San Alejandro Niño Mártir San Alejo San Alfonso María de Ligorio San Alfonso Navarrete San Alfonso Rodríguez San Alipio San Alonso de Orozco San Alpino San Álvaro de Córdoba San Andrés Quinta Egon San Ángel de Cilicia San Anselmo San Antonio González San Antonio María Zacaría San Apiano San Apolinar San Aquileo Santa Adelaida Santa Ana Santa Anastasia Santa Anatolia Santa Ángela de Los Ángeles Santa Ángela de Merici Santa Apolonia Santa Ascensión Nicol Santa Aurea San Babila San Valdomero San Bartolomero San Bartolomero San Basilio Magno San Basino San Beda San Benacio Fortunato San Benedicto XI San Benigno San Benildo San Benito San Bernardo San Bernardino de Siena San Bernardo Calvo San Bernardo de Claraval San San Bonifacio San Buenaventura San Buenaventura Santa Basilia Santa Beatriz de Silva San Celedonio San Celestino V San Celso Mártir San Cesario San Cesario de Arlés San Charbel San Cipriano San Cirilo Alejandría San Cirilo de Jerusalén San Colombano San Conrado de Paz Ram San Constantino San Contardo Ferrini San Cristóbal San Cristóbal Magallanes Santa Casilda Santa Catalina de Bolonia Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Richi Santa Catarina de Alejandría Santa Cecilia Santa Clara de Asís Santa Cleotilde San Dionisio San Dionisio de Corinto San Donato Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de Silos Santa Dolores Martir Santa Dorotea San Elpidio San Emeterio San Enrique San Heraclio San Estanislao San Esteban de Hungría San Eugenio de Mazono San Eugenio Primero Papa San Eulogio San Eulogio San Eulogio de Córdoba San Eusebio de Berselli San Eustaquio San Evaristo Santa Elena Santa Ema Santa Escolástica Santa Eulalia de Barcelona Santa Eulalia de Mérida San Fermín San Fernando San Fernando Tercero San Fernando Tercero San Fidel de Sinmariñá San Florentino Asencio San Florian San Fortunato San Francisco de Asís San Francisco de Borja San Froilán San Fructuoso San Frumencio San Frutos San Fulco San Fulgencio Santa Fabiola Santa Pausina Santa Felicidad Santa Filomena Santa Francisca Mártir Santa Francisca Romana San Germán San Germán de París San Germán José San Guerrico San Gonzalo San Gregorio Magno San Gregorio Nacianceno San Guillermo de Bercelli San Guillermo Monge San Guillermo Tempier Santa Gala Santa Gema Galgani Santa Gertrudis Santa Gil de Asís San Honorato San Hugo Santa Honorina San Ignacio Clemente Delgado San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Loyola San Idelfonso San Inocencio I San Íñigo San Isidoro de Sevilla San Isidoro Mártir San Isidro Labrador Santa Imelda Lambertini Santa Inés Santa Inés de Bohemia Santa Inés de Praga Santa Ingrid Viuda Santa Irene Santa Isabel de Portugal Santa Isabel de Hungría Santa Isabel de la Trinidad Santa Isabel Prima de la Santa Virgen María Santa Ivana Antiga San Jorge San Jorge Antioquía San Jorge Preca Santa Jorge Fina San José Fado San José Ayamano San José Aparicio San José Benito Cotolengo San José Benito Duzmet San José Cafazo San José de Calasanz San José de Cupertino San José Fernández San José Isabel Flores San José María Díaz San José María Escribá y Balaguer San José María Robles San José Piñatelí San Juan San Juan Almor San Juan Bautista de la Concepción San Juan Bosco San Juan Bretón San Juan Clímaco San Juan Crisóstomo San Juan Damaceno San Juan de Ávila San Juan de Bebreu San Juan de Capistrano San Juan de Goto San Juan de Keti San Juan de la Cruz San Juan de Sahagún San Juan Diego San Juan Dominici San Juan Duns San Juan Eudes San Juan Fischer San Juan Grande San Juan I San Juan Leonardo San Juan Macías San Juan Nepomuceno San Juan Soán San Juan Taumaturgo San Juan de Cueca San Juan de Toledo San Junípero San Junípero Serra San Justino San Juvenal Santa Josefa Naval Santa Josefina Vaquita Santa Juana de Arco Santa Juana de Aza Santa Juana de Cusa Santa Juana de Portugal Santa Juana Francisca Santa Juana Isabel Santa Juana Bereta Santa Julia Santa Julia de Córcega Santa Julia Rodnisca Santa Juliana de Jesús Santa Julita Mártir Santa Justina San Luis Beltrán San Luis de Francia San Luis Gonzaga San Luis Orione Santa La Andrada Santa Laura Montoya Santa Laura Vicuña Santa Lea Santa Lelia Santa Livia Santa Lucía Santa Lucía Filipini Santa Ludovina Santa Luisa de Marilac San Marianito San Mariano San Mariano de Euse San Mariano Mártir San Marino San Martín de Porres San Martín de Tours San Matías Calemba San Matías Mulumba San Mauricio San Maximino San Maximino San Maximino de Turín San Medardo San Melquisedec San Metodio San Miguel de los Santos San Miguel Pro San Modesto Santa Macrina Santa Mafalda Santa Magdalena Santa Margarita Santa Margarita Santa Margarita de Escocia Santa Margarita María Alacoque Santa María Bertilda Santa María de Cleofaz Santa María de la Encarnación Santa María de Paz Santa María de Rosa Santa María de San José Santa María Francisca Santa María Goretti Santa María Josefa Beata María Pilar Izquierdo Bendecidme y cuidadme Santa María de la Encarnación Santa María Rafols Santa María Salomé Santa María Pospin Santa Pospin Santa Marina Santa Marina Mártir Santa Marta Santa Martina Santa Matilde Santa Mercedes de Jesús Santa Melania Santa Mónica Santo Miguel Agustín Santa Olga Santa Olimpia Mártir Santa Orocia Santiago Mártir San Pedro San Pedro Damián San Pedro de Arbúes San Pedro de Mesonzo San Pedro de Osma San Pedro de Sebastián San Pedro de Verona San Pedro González San Pedro José Eymar San Pedro Julián San Pedro Maldonado San Pedro Mártir San Pedro Nolasco San Pedro Pascual San Pedro Tarz San Pelayo San Peliciano San Peregrino San Petronio San Pío V San Pío X el Sabio San Plácido San Ponciano San Posidio San Porfirio San Proclo San Prospero de Aquitania San Prudencio Santa Paula Santa Paulina Santa Perpetua Santa Petronila Santa Piedad de la Cruz San Raimundo Gairaz San Raimundo de Peñafort San Reinaldo San Ramón de Roda San Ramón Nonato San Remigio San Revocato San Ricardo San Ricardo Pampuri San Roberto del Armino San Roberto de Chaise San Rodrigo San Rodrigo Aguilar San Román San Roque San Rosendo San Rufo San Ruperto Santa Regina Mártir Santa Régula Mártir Santa Reparada Mártir Santa Rita de Casia Santa Rita Mártir Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Viterbo Santa Rosalía Santa Rufina San Rafael Arnaiz San Sarbelio San Saturnino San Sebastián Calvo San Secundino San Segismundo San Zenén Mártir San Serafín San Serafión San Serafión de Moils San Sergio San Severino San Severo San Segifrido San Silvano San Simeón San Simeón Estilita San Simón de Rojas San Simón Estoc San Ciro San Sixto San Sofronio San Soilo San Sotero Santa Sabina Mártir San Silvia Santa Silvia Santa Sofía Santa Solongia Santa Sotera San Teodoro San Teodoro Estudita San Vicente Pagotri San Vicente de Paúl San Víctor Hermitaño San Victorico San Vial Niño Mártir San Vital San Vito San Blodomiro Santa Verónica de Vinasco Santa Victoria de Fornari Santa Victoria Diem Santa Victoria Mártir Santa Victoria Rosa María Santa Virgilda Santa Vicia Santa Cita Siete Hermanos Santos Siete Santos Fundadores Siete Santos Fundadores Siete Santos Fundadores Decimos Santo Padre Benito, sellanos con tu bendición. Gloria de los Patriarcas, sellanos con tu bendición. Decimos ahora, sellanos con tu grandeza. Elegido por el Eterno Padre, sellanos con tu grandeza. Bendecido por el Espíritu Santo. Decimos ahora, sellanos con tu santidad. Protegido por María Capitana, sellanos con tu santidad. Retrato de las virtudes santas, sellanos con tu santidad. Decimos, sellanos con tu humildad santa. Retrato de santas virtudes, sellanos con tu humildad santa. Ejemplo de perfección, sellanos con tu humildad santa. Decimos ahora, sellanos con tu perfección santa. Perla de santidad, sellanos con tu perfección santa. Sol que iluminas la iglesia de Cristo, sellanos con tu humildad santa. Estrella que brilla santamente, sellanos con tu perfección santa. Decimos, sellanos con tu bondad santa. Inspirador de los santos, sellanos con tu bondad santa. Serafín de fuego, sellanos con tu humildad santa. Querubín transformado, sellanos con tu humildad santa. Iluminado por los santos querubines, sellanos con tu humildad santa. Decimos, sellanos con tu potestad santa. Sostenido, sostenido por los santos potestades. Sellanos con tu potestad santa. Sostenido, sostenido por los santos principados. Sostenido, sostenido por las santas dominaciones. Inspirado por las santas virtudes. Inspirado por los santos arcángeles. Inspirado por los santos ángeles. Decimos, sellanos con tu valentía santa. Padre de los exorcistas. Sellanos con tu valentía santa. Luchador contra las jerarquías. Sellanos con tu valentía santa. Vencedor de los demonios. Sellanos con tu valentía santa. Decimos ahora, líbrame Señor. Muéstratenos propicio, Padre. Muéstratenos propicio, Señor Jesús. Muéstrate propicio, Señor Espíritu Santo. Muéstrate propicio, poderoso Creador. Líbrame, Señor Muéstrate propicio poderoso, Salvador Muéstrate propicio poderoso, santificado Decimos ahora, séllame, Señor Con tu poder omnipotente Con tu poder todopoderoso Con tu poder majestuoso Con tu mano poderosa Con tu cruz poderosa Con tu luz poderosa Con tu majestad santa Con tu soberanía santa Con tu grandeza santa Decimos ahora, líbrame, Señor De Lucifer, líbrame, Señor De los coros satánicos, líbrame, Señor De los demonios, líbrame, Señor De todo espíritu inmundo, líbrame, Señor De la posesión satánica, líbrame, Señor De la infestación satánica, líbrame, Señor De la vejación satánica, líbrame, Senhor De la opresión satánica, líbrame, Señor de la esclavitud satánica, de la contaminación satánica, de la tentación satánica, de los agentes de Satanás, de los maleficios satánicos, de los enemigos del alma, de los enemigos del cuerpo, de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, de tu ira, de tu cólera divina, de la muerte súbita e imprevista, de las hechanzas del demonio, de la cólera, del odio, de toda mala intención, del espíritu de fornicación, de la lujuria, de la impureza, del poder demoníaco, del placer demoníaco, del tener demoníaco, de las catástrofes, del rayo, de la tempestad, del azote de los terremotos, de los accidentes, de las calamidades, de la peste, del hambre, de la guerra, de la muerte eterna. Decimos ahora, sé llame Señor, por el misterio de tu santa encarnación, por tu venida, por la visita de María Santísima a Santa Isabel, por tu nacimiento, por tu presentación en el templo, por tu pérdida y hallazgo, decimos ahora, protégeme Señor, por tu santo bautismo, por tu milagro en Cana de Galilea, por tu reino, por tu transfiguración, decimos ahora, ayúdame Señor, por la sagrada Eucaristía, por tu santo sacerdocio, por tu oración en el huerto, por tu flagelación, por tu coronación de espinas, por tu cruz santa, por tu santa muerte, por tu gloriosa resurrección, por tu ascensión al cielo, por la venida del Espíritu Santo, por la asunción de santa María, por la coronación de María, decimos ahora, bendíceme Señor, por el poder creador del Padre, bendíceme Señor, por la creación de los seres celestes, por el primer día de la creación, por el segundo día de la creación, por el tercer día de la creación, por el cuarto día de la creación, por el quinto día de la creación, por el sexto día de la creación, por la creación del hombre, por el séptimo día del amor divino, decimos ahora, cúbreme Señor, por la condenación a muerte del Señor, cúbreme Señor, por la cruz pesada que cargó el Señor, por la primera caída del Señor, por el encuentro de Jesús con su madre, por la ayuda del sireneo a cargar la cruz, por la verónica que enjugó el rostro del Señor, por la segunda caída del Señor, por el encuentro de Jesús con las santas mujeres, por la tercera caída del Señor, por el despojo de Jesús de sus vestiduras, por Jesús clavado en la cruz, por la muerte de Jesús en la cruz, por Jesús en los brazos de María, por la poderosa resurrección del Señor, decimos ahora, fortaléceme Señor, por el santo sacramento del bautismo, por el santo sacramento de la confirmación, por el santo sacramento de la eucaristía, por el santo sacramento de la confesión, por el santo sacramento del orden sacerdotal, por el santo sacramento del matrimonio, por el santo sacramento de la unción de los enfermos, ahora decimos, un gemes Señor, por los dones del Espíritu Santo, un gemes Señor, por el santo don de la sabiduría, por el santo don del entendimiento, por el santo don de consejo, por el santo don de ciencia, por el santo don de fortaleza, por el santo don del santo temor, por el santo don de la santa piedad, decimos ahora, ampárame Señor, por los santos mandamientos de la ley de Dios, por el santo mandamiento de amar al Señor sobre todo, por el santo mandamiento de no jurar su santo nombre en vano, por el santo mandamiento de santificar las fiestas, por el santo mandamiento de honrar a Padre y Madre, por el santo mandamiento de no matar, por el santo mandamiento de no fornicar, por el santo mandamiento de no hurtar, por el santo mandamiento de no mentir, por el santo mandamiento de no desear la persona de otro, por el santo mandamiento de no cohesar los bienes ajenos. Aquí en esta parte voy a mencionar los nombres de los libros de la Sagrada Escritura Por la santa verdad de nuestro Señor aumenta mi fe, dame fortaleza con la verdad de los libros santos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Eldras, Neemías, Tobías, Judit, Ester, Macabeos, Job Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles Romanos, Corintios, Gálatas, Efecios, Filipenses, Colosenses, Tesaronicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis Decimos ahora, te ruego, escúchame En el día del juicio Yo que soy pecador Te ruego, que me perdones Que te dignes conducirme a la verdadera penitencia Que te dignes regir y gobernar a tu santa iglesia Que te dignes conservar en tu santa religión a sumo pontífice y a todas las órdenes de la jerarquía eclesiástica Que te dignes abatir a los enemigos de la santa iglesia Que te dignes conceder a los reyes y príncipes cristianos la paz y la verdadera concordia Que te dignes conceder la paz y la unión a todo el pueblo cristiano Que te dignes devolver la unidad de la iglesia a los que viven en el error y traer a la luz del evangelio a todos los infieles Que te dignes fortalecerme y conservarme en tu santo servicio Que levantes mi espíritu al deseo de las cosas celestiales Que concedas a todos mis bienhechores la recompensa a los bienes eternos Que libres mi alma de la de mis hermanos parientes bienhechores de la condenación eterna Que te dignes sellar en tu santo poder nuestra vida Que te dignes sellar con tu santo poder nuestra familia Que te dignes sellar con tu santo poder nuestras posesiones y nuestro trabajo Que te dignes conceder el descanso eterno a todos los fieles difuntos Que te dignes escucharnos hijo de Dios Decimos ahora Líbrame del maligno Ay María purísima esposa del espíritu santo a maría purísima esposa del espíritu santo a maría purísima esposa del espíritu santo decimos ahora ten piedad y líbrame del enemigo poder del padre en que a líbrame del enemigo poder del hijo poder del espíritu santo dice la sagrada escritura de mateo 26 vigilad y orad para que no caigáis en tentación porque el espíritu está pronto pero la carne es débil también dice primera de pedro 5 8 padre bueno te pedimos en este momento en nombre de tu hijo jesús que si tú ves se conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación que obres en milagro de nuestra sanación física tú conoces padre amado todo lo que estamos viviendo y sintiendo tú conoces nuestros dolores preocupaciones angustias y afanes queremos explicarte que envíes su santo espíritu para que él pase tocando y sanando liberando y restaurando santificando todo nuestro ser padre amado te explicamos con humildad que el fuego del espíritu santo restaure nuestra vida padre bueno padre bueno te pedimos en este momento que pases tocando sanando liberando restaurando y santificando todo nuestro ser llévate a los pies de la santa cruz nuestra vida amado señor envía tu santo espíritu para que restaure nuestro cuerpo enfermo pasa tocando y sanando señor nuestra cabeza nuestro cerebro cerebelo bulbo raquidio pon tus manos señor sobre todo nuestro sistema nervioso central y periférico pasa tocando nuestros sentidos vista gusto tacto olfato oído pasa restaurando nuestro tacto llévate a los pies de nuestros ojos danos padre amado si conviene para nuestra salvación el don de la plena salud de nuestro cuerpo pasa tocando y sanando señor todo el sistema óseo sistema de articulaciones de músculos y tendones la piel pasa tocando nuestra médula espinal médula ósea la producción de sangre llévate a los pies de la santa sangre toda anemia toda leucemia todo lo que esté afectando en ese momento nuestra salud padre amado te suplicamos con humildad que pases tocando y sanando todo nuestro sistema endocrino pasa tocando y sanando la tiroides restaura amado señor jesús nuestro sistema límbico nuestro sistema linfático glinfático pasa tocando y sanando señor todo nuestro sistema circulatorio sana el corazón de esta pavenas y arterias padre amado restaura nuestro corazón pasa tocando y sanando amado señor jesús cada parte de nuestro cuerpo pasa tocando y sanando y sanando y restaurando todo nuestro sistema respiratorio sistema digestivo pasa tocando y sanando nuestro sistema urinario sistema reproductor padre amado concede hijos a quienes no han podido tenerlos pasa tocando y sanando señor y llevándote a los pies de la que haya en nuestra salud padre bueno en nombre de tu hijo jesús te suplicamos con humildad que obres maravillas de sanación liberación restauración y santificación pasa tocando todo nuestro sistema inmunológico llévate a los pies de la santa cruz todas las enfermedades huérfanas enfermedades autoinmunes padre amado toda enfermedad desconocida por la ciencia llévatela a los pies de la santa cruz y si tú ves que conviene para nuestra salvación amado señor y solamente si conviene para nuestra salvación obra maravillas en nuestro cuerpo llévate toda enfermedad a los pies de la santa cruz toda enfermedad a nivel psiquiátrico llévate a los pies de la santa cruz padre amado toda depresión toda ansiedad toda desesperación y angustia llévate a los pies de la santa cruz amado señor todo lo que nos roba la paz manifiesta tu poder en nosotros y llénanos de ti llénanos de tranquilidad y serenidad llénanos de sabiduría y santidad su cuerpo sea cual sea su origen llévatelas a los pies de la santa cruz y concédenos amado señor jesús el camino de vivir en santidad danos la gracia señor de vencer toda tentación y que tú manifiestes su poder en nosotros te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén sello con el fuego del espíritu santo la sangre preciosa del señor jesús el manto de mamita maría y en su vientre purísimo sirve esta sanación y liberación que tu padre dios acaba de ser está haciendo y darás en nosotros y en nuestras familias para que no vuelva más estos malos y espíritus a nuestra vida ni el número uno ningún otro número ni a la misma naturaleza ni naturaleza parecida te ruego padre dios que el espíritu santo descienda sobre nosotros nos purifique nos santifique nos salve nos libere por jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus familias permanezca para siempre amén la alegría del señor y nuestra fuerza pueden ir en paz amén 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 amén